Es valentía, ¿verdad? Valentía, osadía, desparpajo, llámalo como quieras. Es muy valiente, muy ambicioso. Ahí está el pupilo de Antonio Serrano, incrustado con los africanos. Iguale, ahora mismo es el que mejor colocado va. Quedan cuatro vueltas. Ounmais está en el grupo, Adel Mechal está en el grupo, Sergio Jiménez también. Y el que ha perdido comba es Jesús Ramos. Bonita batalla entre Adel y Usaim, bonita batalla. Se están cambiando, intercambiando las posiciones. Están séptimo y octavo respectivamente. Seis atletas, siete, exactamente, raza negra por delante de Usaim y de Adel. Pero intenta otra vez más arrancar un buen ritmo Usaim que se cuela por la calle del medio. Qué bien, qué bien Usaim, qué bien ha maniobrado. Está cogiendo lo que decimos, el nudo de la carrera. Ese grupo también va a Mechal. Iguale que empieza a estirar. Pareja, sí, pareja cuarto. Último 500, último 500, Ivan Weiss. No me lo creo. No me puedo creer lo que estoy viendo. Bueno, está atacando a la nómina de alentos africanos. Vamos con Echevarría, que va a intentar también saltar lo más lejos posible la longitud. Último 400. Salto larguísimo, 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 larguísimo y larguísimo. Y más que la nómina de Juan Miguel Echevarría. Ojo, ojo, que Echevarría con 8'46 tiene la séptima mejor marca mundial de la historia. El récord del mundo, 8'79, Carl Luis. Quizás Usaí me esté pagando el esfuerzo de este ataque, un tanto descompensado anteriormente. Es que, lo hemos dicho, despalpajo, sadía, valentía. Sí, sí, ya lo creo. 8'33, Echevarría, mejor marca mundial del año. Pues el último 200, Wale, Vález y Varega. Pues ahí ataca Varega, que intenta ganar la calle exterior. Varega que se coloca segundo con Virgen. Wale que es primero, 3 para la gloria absoluta. 3 africanos por delante. Varega que no puede ganar de forma definitiva la calle exterior. Atención, va a ganar, va a ganar, va a ganar. Vale, vale, gana por delante de Virgen y de Varega. Termina Usaí, séptimo y adembechado, octavo exactamente. Vamos a ver, pues, buen comportamiento de los españoles, ¿eh? Gran carrera de 3.000, grandísima carrera. Todo lo que sea bajar de 7'45 es una barbaridad. Han hecho 7'39 y yo creo que los españoles han estado por debajo de 7, van a estar en 7'50, algo así, ¿no? Incluso algo menos, ¿no? Sí, sí, por ahí, ¿eh? Algo menos, ¿eh? Han perdido la cuerda al último 300. Sí, sí. Pero es que estos atletas están usando los mejores del mundo en la actualidad. Bueno, claro, claro, claro. Seis de los diez primeros del ranking de Juan Carlos. Y lo más bonito es que hemos visto a uno humaiz que no le tiene miedo a nadie ni a nada, ¿eh? Adel Mechal, mejor de lo que intuíamos, por lo que le habíamos visto hasta ahora. Y mientras tanto, en la última vuelta, el señor Echevarría, el cubano, que nos ha deleitado con unos majestuosos 8'33, mejor marca mundial del año. Con lo cual se postula como virtual ganador aquí en Galliur 2020. También pendientes del tiempo de Sergio Jiménez, el hijo de Anacredo, que está reventado aquí en la línea de meta. Vale, el ganador, aquí le pueden ver, el atleta que se han puesto aquí en Galliur por delante de Pirguet.